Oh Dios que oyes cada hora Tu que ves tras mis ojos y mi corazón De mis tinieblas y dudas oiré Esa voz que atraviesa y que inunda mi ser Cruza conmigo la furia del mar Divide mis aguas, dame libertad Cruza a mi lado la furia del mar Columna de fuego mi senda guiará Si tú vas conmigo no más temeré Si conmigo va el Santo, el Señor de Israel Muestra el camino hacia tu voluntad Oh divide las aguas de este soberbio mar Cruza conmigo la furia del mar Divide mis aguas, dame libertad Cruza a mi lado la furia del mar Columna de fuego mi senda guiará Cruza a mi lado la furia del mar Columna de fuego mi senda guiará Cruza a mi lado la furia del mar Cruza a mi lado la furia del mar